Hola, hola, soy Lincoln y hoy le traigo una tanda de asclepias. Empezamos con la orbia especiosa. Esta orbia, en mi caso, es muy delicada. Crece abundante desde rápido crecimiento, ramifica por abajo más rápido que arriba. Supongamos una ramita, lo plantamos dos centímetros en el suelo con dos axilas o tres, de ahí van a ramificar y de la nada van a empezar a salir. Salen todos torciditos, feuchos, porque bueno, tanto espacio no le quiero dar, tengo miedo que se me pudra. ¿Y por qué tengo miedo que se me pudra? Es muy propensa al hongo, manchas negras, que acá le llamamos muerte negra, y pudrición de raíces y no la alcanzamos a ver. Si bien la base es el tronco más corto, y el resto son todas las nuevas ramas. Esta me llegó de un intercambio hace casi dos años ya, y por fin dio flor, tardó, se llevó su tiempo. Se tomó vacaciones, tomó jubilaciones, se tomó todo, pero por fin nabrió. La flor la tomé tarde, o sea, grabé tarde también, ella abre a las dos o tres horas y se torna todo para atrás. La flor de un principio es la que cuando ya se estaba cerrando. Cuidado con el exceso de agua, y la humedad aguanta, siempre y cuando tengan una tierra súper porosa. Como ven, un corte, yo veo que tiene manchitas negras, o las puntas negras, amarillentas, por las dudas, la decapite, y al final fue falsa alarma, porque ese decapite que hice, ya lo tengo enraizado, y a la venta. Su flor es amarilla, con manchas marrones, y después se va difuminando por todo. Vendría a ser un, parece una avispita, ¿no? O sea, la colita de la avispa, algo así. Bueno, ¿por qué crece lento? Porque necesita más espacio. Porque si, ya dije, tiene dos años y no se movió nada, es por ese motivo, porque yo tengo miedo de pudrirla. Ahora pasamos a la divaricata. Va, vamos de un comienzo. Esta pelea de divaricata, acá estoy un poco indeciso. A mí me intercambiaron como piel. Yo lo veo entre piel, marrón y, no sé, un color raro. Y su crecimiento también. Yo, sinceramente, la dejé arriba del techo, a la merced de todo. Y no se me quemó, no se pudrió, por suerte. Si se dan cuenta, se compacta más por el exceso de, o sea, tiene lo justo y necesario de sol. Entonces, crece mejor, crece con fuerza, crece lindo. Se emplaga menos, en este caso, ¿no? Ojo, porque las otras de esta pelea me agarró un hongo igual. Esta no. Esta está sanita. Esta la intercambié de Paraguay. Yo soy de Argentina. Y, bueno, esperemos que dé muchas ramitas intercambios. Acá en la Argentina, a ver. ¿Qué no tiene? Que diga yo. Esta creo que solo fue una rama. Tardó también dos años, pero miren la cantidad de ramas que dio. Y también bastante pobre su floración. Una me dio. Bueno, aunque sea puedo confirmar que es la marrón piel que me dicen. Esta la voy a dejar sin nombre. Tiene la flor chiquita como una, acá le llamaríamos macrocarpo. O una pillansi. Como la pillansi roja. Pero sus tallos son diferentes. Está así porque, bueno, yo quise sacar una foto y no pude. Entonces le arranqué la flor. Ahí le muestro la foto. Bueno, acá tenemos la foto. Es más peluda, se podría decir. Y de ahí estaba bien en la base. La encontré de pura casualidad. Yo agarré y le vengo a mostrar. Le muestro que es diferente. Sus tallos son más chiquitos que la pillansi roja. Más, sinceramente, yo pensé que era la pillansi amarilla. Que la pillansi amarilla tiene esta forma. Pero esta se crestó. Esta es de un vivero. Así que le puse pillansi NN roja chiquita. O como le quieran llamar porque no sabía cómo ponerle nombre. Y para colmo, la muy mala madre me esconde su floración. Ven que el tallo es parecido a la pillansi amarilla. Porque es bien punteagudo. Y es chiquita. Bueno, yo esperaba que dé flor amarilla y salió roja. Bueno, me voy despidiendo. Ahí está la comparación de la roja. Y de esta híbrida. Ahí está la amarilla. Al lado de esta rojita. Eso es todo por esta semana. Espero que dejen su comentario y un me gusta. Hasta la próxima.